Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bienvenidos a un programa más de la Escuela Sabática Universitaria. Qué gozo que nos acompañan en este espacio donde podemos profundizar en las enseñanzas que Dios nos dejó a través de su palabra. Mi nombre es Claudia Lili Pimentel Zavala y una de las actividades que más me gusta participar para compartir del amor de Dios es a través de los clubes y de los ministerios, enseñando a los más pequeños y a los jóvenes maneras creativas en cómo compartir el Evangelio. En esta ocasión me acompañan algunos miembros también de la comunidad universitaria y me gustaría que pudieran presentarse. Hola, mi nombre es Miguel Arturo Rivero y a mí me gusta compartir del amor de Dios a través de la música y el canto, a través de las alabanzas que podemos cantar a la iglesia y de enseñarlos a nuestros hermanos y amigos. Hola, soy el profesor Benjamín García. Un gusto estar con ustedes una vez más. Pues me gusta servir a través de los recursos y talentos que Dios nos ha provisto. Servir a la comunidad, tanto dentro, aquí en la universidad, como hacia afuera. Hola, mi nombre es Yanja Gómez. Una de las maneras en las que me gusta compartir el amor de Dios es a través de mi profesión y pues de los dones que él me dio. Y bueno, aquí juntos vamos a estar estudiando lo que es la lección 6 que lleva por título Las raíces de Abraham. Me gustaría empezar analizando lo que fue el versículo de esta semana. No sé si me ayudas, Yanja, con Hebreos 11.8. ¿Qué dice? Claro, dice. Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Muy bien, y al haber leído el versículo, me gustaría que empezáramos con una oración. Oremos. Amoroso buen Dios, te damos gracias, Padre, porque tú nos permites reunirnos a través de estos medios para poder estudiar tu palabra y comprender cada vez más de tu gran amor. Ahora que vamos a repasar, Señor, nuestra lección, te pedimos que nos des sabiduría, que nos des discernimiento y sobre todo que nos des un humilde corazón para poder aplicar todas las enseñanzas a nuestra vida. Todo esto lo entregamos, Señor, a tus pies y a tu servicio, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, desde que empecé a leer la lección, causó impacto en mí que el versículo de la semana ni siquiera estuviera en Génesis, porque si nos damos cuenta, la lección que estamos abarcando es de Génesis, ¿no? Pero está en Hebreos. ¿Qué ejemplo nos da eso del impacto, del gran ejemplo que es Abraham como una persona de fe, no? Y a mí me gusta denominar su viaje como un viaje de fe, toda su vida, como un viaje de fe. Porque ahí resaltamos dos palabras. El primer vete le dice Dios cuando le pide que se vaya de Ur de los Caldeos, ¿no? Y el último vete en Génesis 22, 2, cuando le pide a su hijo, ¿no? Como sacrificio. Pero en la mitad de ese viaje que pareciera que hay puros vete, hay una promesa, hay unas palabras de Dios. ¿Qué nos dice Génesis 15, 1? Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Desde la primera vez que Dios le pide que se vaya, pues le da la promesa de que hará de él una nación grande, ¿no? Pero para eso tuvo que salir, tuvo que salir de Ur de los Caldeos. Y me gustaría que comentáramos aquí, ¿qué implica salir de Ur de los Caldeos en una comparación de, bueno, salir de Babilonia ahora en nuestra actualidad y también en la profecía? Pues tiene varias implicaciones. Primeramente, pues a Abraham se le pide dejar esas raíces, ese lugar donde estaba arraigado, donde había nacido, en Babilonia. Babilonia, pues como sabemos, tiene un significado en la profecía también y se nos invita a salir nosotros también. En este caso, Abraham, de acuerdo con el autor que conoce muy bien el hebreo, nos señala que la expresión puede ir más allá que simplemente salir de ahí, de un lugar, sino despojarse a sí mismo de ese pasado babilónico que estaba dentro de él. Y ahí podemos sacar una aplicación, ¿verdad? De que puede haber en nuestra vida esa maldad, ese pasado, ese cualquier cosa que sea que nos impida aceptar el llamado de Dios y aceptar su salvación. Claro, pues es dejar todo de nosotros para aceptar el llamado de Dios y sobre todo sabiendo que ahí Abraham no sabía a dónde iba. ¿Cómo en nuestros días podría aplicarse eso de dejar en nosotros nuestro pasado y hacia dónde vamos nosotros? Bueno, yo creo que a veces a todos nos entra como que esa incertidumbre de saber hacia dónde vamos, qué va a pasar con nosotros de manera individual, muchas veces con nuestra familia y a veces hasta llegamos a cuestionar eso de la sociedad en general, ¿no? Y Abraham se encuentra con esta situación, que él lo tenía todo, estaba bien, estaba en su zona de confort, estaba estable. Y Dios le pide que salga de su zona de confort, que deje todo lo que ella tiene, porque le espera algo mejor, que es toda una gran nación, ¿no? Entonces, yo creo que a veces nos pasa eso, o sea, nos aferramos a la zona de confort, a lo que nosotros ya tenemos, que olvidamos el llamado de Dios y que nos invita, y Dios nos invita a salir, a salir, ya sea a salir como cristianos, a salir a predicar su evangelio, a desarrollarnos, a crecer, tanto en nuestra vida espiritual como en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y vamos a ciegas igual, o sea, confiados de que Dios nos va a guiar y que Él va a obrar y que Él va a abrir puertas o nos va a cerrar o nos va a guiar por otros lados, porque también estamos igual a ciegas, igual que Abraham. Claro, y él decidió pues dejar todo para confiar en Dios y aceptar ese llamado. Pero ahora, ¿qué contraste encontramos entre esta primera vez que sale de Ur de los Caldeos, ahora que sale de la tierra prometida? ¿Por qué salió de la tierra prometida, Abraham? Pues, uno puede tomar decisiones también. Dios nos da la libertad para tomar nuestras decisiones. Bueno, sí tuvo un incidente que podía haberle afectado allá en Egipto, hacia donde fue Abraham. Es decir, nosotros podemos tomar ciertas decisiones. Ojalá que todas nuestras decisiones estén guiadas por Dios. Le pidamos a Él su dirección. Pero a veces quizá tomamos decisiones porque queremos hacer algo que no necesariamente va a ser algo malo. Como en este caso, Él pensó que tenía que irse a buscar alimentos. Así que Dios nos da esa libertad. Y Dios nos acompaña aún en muchas de nuestras decisiones. Y está con nosotros. Sin embargo, pues, se reveló ahí esa cierta falta de fe. En que si Dios lo había llamado a un lugar, pues, Dios lo iba a sostener. A pesar de los problemas que estuvieron a su alrededor, como se lo demostró más adelante. Claro, pues, ahí nos damos cuenta de que ya no fue por mandato de Dios que salió de esta tierra, sino salió por iniciativa propia, ¿no? Y, bueno, ¿qué resultados tuvo? Vamos a ir reflexionando sobre eso. En lo que nos vamos a una pausa, les invitamos a que no nos dejen, sino que continúen con nosotros. Y vamos a seguir hablando más sobre esto al regresar de esta pausa. Lej lejá, vete. Esta frase hebrea significa ve para encontrarte a ti mismo. El llamado a Abraham a salir de su país y alejarse de sus raíces debería llevarlo a un viaje para encontrarse a sí mismo, para realizarse y establecer su identidad. No es suficiente que Abraham salga de Babel para encontrar su verdadero yo. Abraham necesita deshacerse de la Babel que todavía está en él, la idolatría de sus padres y la mentalidad arrogante de Babel. Es notable que este destino itinerante se refleja en el lenguaje que abarca las historias de su vida. El verbo ir, alaj, es una palabra clave que domina las naciones sobre Abraham desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22, que constituye la sección central del libro de Génesis. También es notable que la frase lej lejá, vete, encuentra la experiencia espiritual de Abraham. Esta expresión aparece dos veces. La primera vez cuando Abraham es llamado a dejar su pasado y la segunda vez cuando es llamado a abandonar su futuro. Gracias por continuar con nosotros aquí en la Escuela Sabática Universitaria. Y bueno, veníamos hablando acerca de que Abraham decide salir ahora de la tierra prometida, ¿verdad? Porque hubo hambre en la tierra y esta vez ya no fue por decisión de que Dios le diera un mandato, sino fue una iniciativa propia. Ahí podemos ver como que falta de fe, ¿no? Pero ya estando en Egipto, ¿qué otra situación podemos encontrar de falta de fe? ¿Qué nos podrías comentar, Miguel? Claro. Yo creo que la historia de Abraham se puede aplicar también en nuestros tiempos, ¿no? Como se menciona también en Hebreos, el énfasis no viene a ser la historia de Abraham en sí, sino con respecto a la fe, que es lo que estamos hablando en este incidente en Egipto, ¿verdad? Y pues, como bien lo mencionaste, Dios había dado indicaciones a Abraham de ir hacia Canaán. Y él, al ver los problemas, al ver las dificultades que se presentan, decide tomar su propia iniciativa y sus propias decisiones. A pesar de que el mismo Dios que lo había sacado de Ur era capaz de poder proveer todo lo que él necesitaba, él tomó un camino en base a su discernimiento. Y al llegar, pues, podemos ver en el relato bíblico cómo va experimentando las consecuencias de la decisión que tomó en un principio para que luego, pues, arrepentido regrese a Canaán y regrese al camino que Dios le había indicado desde el principio. Claro, ahí nos damos cuenta de que incluso le pide a su esposa, ¿no? Que diga que es su hermana porque de esta forma no pasaría muerte, ¿no? Incluso sería beneficiado. Incluso podemos encontrar en el verso 16 del capítulo 12 que pareciera que humanamente se ha cumplido lo que Abraham dijo porque dice, este trató bien por causa de ella Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, ciervos, criadas, asnas y camellos, ¿no? Pero esto pareciera que humanamente, ok, Abraham tuvo razón, pero realmente no porque los planes de Dios eran diferentes. Por eso incluso manda plagas a Faraón y a toda su casa y es como finalmente Abraham regresa a donde inició. Como que si Egipto hubiese sido un desvío del plano original de Dios. Pero ahora que nos damos cuenta ¿qué situación enfrentó con Lot en esta ocasión? Bueno, precisamente en la tierra prometida todo estaba estable, todo estaba bien, pero llega un momento donde te das cuenta, bueno, o más bien Abraham se da cuenta, ¿no? Que las situaciones, el conflicto de su decisión no solo le afectaba a él y a su relación con Dios, sino afectaba a sus siervos, afectaba a su relación con su sobrino, incluso afectaba la dimensión que requerían sus animales para poder estar en paz o poder vivir tranquilos, porque por eso también los trabajadores como que se incomodaban, empezó a haber disputa entre ellos, porque su decisión, su mala decisión, no solamente se quedó con él, sino que llegó y afectó a todas las personas que estaban a su alrededor, desde algo tan sencillo como afectar el aspecto laboral, como la relación que tenía con su sobrino, su relación familiar, como obviamente tal vez su relación espiritual, porque si en un momento su fe disminuyó, es porque esa relación con Dios también disminuyó. Pues como decías al principio, podemos ver la vida de Abraham como un viaje, y en este viaje al que Dios lo llama, este llamado que Dios le hace a salir de un lugar y trasladarse a otro mucho mejor, pues se pueden cometer errores, y en ese viaje de la vida que nosotros también transitamos, pues vamos quizá cometiendo, tomando decisiones, cometiendo errores, pero lo importante es que la gracia de Dios se va manifestando a cada paso, y que nosotros tengamos la disposición a reconocer nuestros errores y a reconectarnos con Dios como Abraham, que regresa al lugar donde se había encontrado con Dios, donde le había ofrecido, ¿verdad?, sacrificio, donde había conocido más de cerca a Dios y había hecho ese compromiso. Entonces, es importante que nosotros volvamos en oración, volvamos en ayuno, y cada sábado tenemos esa oportunidad de hacerlo de una manera especial, aunque puede ser en cualquier día de la semana, pero ese volver a Dios, ese buscarlo, afecta incluso nuestro carácter, y vemos a un Abraham que va creciendo en su vida espiritual, pero también en su relación con los demás. Definitivamente hemos visto a un Abraham distinto, ¿verdad? Es como que hay un contraste luego y antes y después del incidente en Egipto. Algo que me llama mucho la atención es que en esta parte de la historia Abraham y Lot conversan con respecto a la repartición de las tierras de las cuales ellos disponían, y Abraham le dice a Lot, escoge tú primero, ¿verdad? Y pues vemos que Lot escoge la mejor parte. Bueno, creo que como todos lo haríamos cuando somos pequeños, yo recuerdo, nos dan a escoger una parte del pastel y siempre escogemos la más grande, ¿verdad? O la que se ve más apetitosa. Y pues yo siento que Lot hizo lo mismo, pero Abraham, en lugar de afectarse y en lugar quizás de molestarse o entristecerse por lo que sucedía, vemos que su fe era mayor, que su fe estaba en otro nivel de madurez y que sabía que a pesar que estaba quedándose con la parte menos conveniente de la tierra, que Dios iba a proveer y por su fe iba a cumplir las promesas que le había dado desde un principio. Bueno, y es que yo creo que Abraham es el ejemplo perfecto para entender que la relación y la amistad que se genera con Dios es precisamente así, o sea, es como un viaje que va teniendo ciertas vueltas, ciertas dificultades, pero que siempre va creciendo y se va madurando y al momento de desarrollar tu amistad y tu relación con Dios, tu fe también va creciendo y se va desarrollando y podemos ver en Abraham ese ejemplo, como él, como ser humano, fue madurando su relación y por ende su fe al punto de ser ahora el padre de la fe. Claro, y sobre todo esa reconexión que tuvo con Dios se vio ahora pues en esta escena, incluso como mencionadas de que ahora deja a Lot de elegir primero con generosidad y no con codicia, ¿no? ¿Y qué vemos? Después de que se va Lot encontramos en Génesis 13, 14 y 15 que la letra dice Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él alza ahora tus ojos y desde el lugar donde estás mira al norte y al sur al oriente y al occidente toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces con este pasaje podemos analizar en que ahora no fue Abraham quien eligió la tierra. Él dejó que Lot eligiera, ¿no? Ah, pues elige tú qué parte, ¿no? Pero ahora Abraham confía en Dios y entonces ya no es él quien elige la tierra sino que Dios se la da en gracia a Abraham. Y bueno, quisiera que antes de pasar a la siguiente sección pudiéramos hacer una pregunta a un experto, ¿no? Para poder contextualizar más. ¿Qué lecciones sobre el significado espiritual del diezmo podemos aprender de Abraham quien entrega su diezmo al rey pagano Melquisedec? Qué interesante pregunta es esta de las lecciones que podemos nosotros obtener de la devolución del diezmo. Ahora, ¿por qué este es un asunto muy importante? Porque Abraham después de que fue y rescata a su sobrino, cuando viene de regreso él ha tenido una gran ganancia y de toda esa ganancia y de toda esa ganancia que de hecho él no se queda con nada porque le dice a aquellos que colaboraron con él que se queden con la parte que le corresponde, pero antes de todo eso él se encuentra con Melquisedec quien es un sacerdote y que nosotros tenemos que entender porque aquí hay un pasaje muy interesante que dice es sacerdote del Altísimo. Entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? Bueno, tengo todas estas ganancias extras, yo no las tenía y ahora dice que todo el diezmo lo toma y se lo da. ¿Qué es lo que entiende Abraham? En primer lugar Abraham entiende que lo que Dios le da tiene un propietario y Dios se lo da para que lo administre y Dios le ha pedido la décima parte por lo tanto él dice sabe que Dios es el dueño de esta décima parte no me puedo quedar con ella y por eso es que toma y la regresa. Por eso es que tenemos que entender entonces hay una palabra que describe todo esto que ha hecho Abraham honestidad y ¿qué significa honestidad? en este asunto del diezmo reconocer que los recursos que Dios me da de todos esos recursos hay una décima parte que no es mía es de Dios y por honestidad yo se la regreso porque si me quedo con ella estoy ahora robando a Dios por eso es que la gran pregunta que hace el profeta Malaquías es ¿robará el hombre a Dios? y la respuesta es pues vosotros me habéis robado ¿en qué tenemos robado? en los diezmos y las ofrendas cuando el hombre no le regresa a Dios lo que Dios ya dijo que es de él para un propósito específico por el cual Dios lo ha pedido entonces el hombre se convierte en una persona deshonesta confiemos en Dios porque las nueve décimas que quedan con la bendición del cielo siempre serán mucho más que si te quedas con una que recibe la maldición sea honesto con Dios gracias al pastor López por su respuesta a esta pregunta que nos da un panorama sobre lo que vamos a ver a continuación la primera guerra registrada en la Biblia cinco reyes cananeos contra cuatro ejércitos de Babilonia ¿no? y saben que esto me hizo reflexionar nuevamente en el principio cuando Abraham sale de donde estaba de su tierra que era Babilonia ¿no? podría decirse que salió de una tierra de soberanía a una tierra donde estaban los que dependían de esta tierra ¿no? entonces ahí nos damos cuenta también de la confianza que tuvo en Dios pero bueno esta guerra ¿por qué se desató? podría decirse que por la soberanía de a ver a quién le pertenece la tierra y nos damos cuenta que Dios le había prometido esa tierra pues a Abraham ¿verdad? pero ¿qué nos dice qué nos indica la postura que tuvo Abraham de no unirse a esta guerra sobre la confianza que tenía en la promesa de Dios? pues es que él tenía la certeza o sea no importaba si eran tres, cinco diosnaciones las que iban a estar en guerra en algún momento y cuando fuera el momento oportuno para Dios Dios se le iba a dar y Abraham tenía esa certeza o sea sabía que si Dios se la daba al día siguiente estaba bien pero que si Dios le decía ¿sabes qué Abraham espera? si te voy a dar esta tierra pero más adelante Abraham estaba dispuesto tanto a esperar y también tenía la seguridad de que iba a ser suya porque Dios ya se la había prometido claro ahí nos damos cuenta de la confianza de la fe que ahora tenía en Dios pero ¿qué pasa? ok él decide no unirse ¿no? pero ahora llega alguien a avisarle que pues su sobrino Lot pues lo habían llevado cautivo ¿no? entonces ¿qué decide él? pues ahora sí va no ataca a toda la coalición ataca al campamento donde estaba Lot y pues también el rey de Sodoma en este caso ¿no? ¿qué nos indica ahora esta acción que tomó Abraham sobre que no guardaba ningún rencor contra Lot? yo creo que podemos incluso ver las prioridades que tenía Abraham al respecto vemos que no se unió a la guerra porque la disputa era por las tierras y pues él no estaba interesado en ello porque sabía que la promesa que Dios le había dado en algún momento se iba a cumplir ¿verdad? pero cuando vemos este incidente con Lot y Abraham decide intervenir vemos que como mencionaste a pesar de lo que había pasado anteriormente él no guardaba ningún rencor y es más no participó de la guerra en sí sino fue con un objetivo en especial un objetivo concreto que era liberar a Lot el testimonio de Abraham en este en este episodio pues ayuda para que su influencia se acrecentara Abraham había sido llamado a hacer una bendición Dios le dijo en ti serán benditas todas las naciones esa esa bendición ya podía ser evidente obviamente la bendición va más allá hacia Jesús que es la simiente en la que sería bendito todo el mundo mediante la salvación pero hoy nosotros también por la gracia de Dios Dios nos llama a hacer una bendición también a hacer una influencia positiva a nuestro alrededor y el comportamiento de Abraham fue muy positivo y su influencia creció así que pues podemos enfrentar problemas puede haber problemas en nuestra comunidad a nuestro alrededor ojalá que donde participemos ahí al lado nuestra colonia en nuestra comunidad más amplia pues seamos una influencia positiva claro que a pesar de las adversidades a las que nos podamos afrontar nosotros podamos ser alguien diferente alguien que refleje a Dios ¿verdad? y bueno ¿y qué nos encontramos después? nos encontramos de que llega el rey de Sodoma pues quiere darle ahora sí que todas las lo que él pudo adquirir de la guerra pero pues él decide que no pero en cambio hace algo diferente quiero hablar ahora sobre Melquisedec ¿quién era Melquisedec? un sacerdote y por lo tanto pues representante de Dios exacto y pues él decidió darle el diezmo ¿no? algo especial con respecto a Melquisedec que se menciona en la Biblia pero en realidad se lo menciona muy poco si no me equivoco solamente en Génesis Salmos y Hebreos es que Melquisedec además de ser sacerdote del Dios Altísimo como se menciona en la palabra también era rey era rey de Salem y pues este este territorio de Salem es una forma antigua de Jerusalén a futuro pues Salem se iba a convertir en Jerusalén y es muy interesante el ver este paralelismo al ver que desde el inicio Melquisedec que iba a dejar un impacto para la Jerusalén terrenal a futuro y luego para el pueblo de Dios hasta hoy incluso para poder entender el ministerio de Jesucristo lo vemos reflejado desde ahí como si toda la historia estuviese fuera un rompecabezas perfecto en el cual nos ayuda a entender la obra de Jesucristo en el pasado en el presente y a futuro claro y bueno y vemos como Abraham también decide dar el diezmo y hablando del diezmo pues que representa el diezmo o como lo podemos ver como un indicador de fe que relación tiene el diezmo y la fe pues es un reconocimiento de de Dios de de su misericordia de su gracia de la provisión que Dios hace y sobre todo sabiendo que no es como que ahí voy a devolver el diezmo porque realmente todo es de Dios es como una gratitud ¿no? no y parte parte de la fe o un producto de de la fe es eso o sea saber y reconocer que todo o sea todo lo que tienes tu vida tu cuerpo tus capacidades este todo lo que llega a ti es porque tienes la seguridad de que viene de Dios o sea porque sabes que Dios es quien te quien te permite esas bendiciones ¿no? y de y entregar el diezmo entregarle a Dios un poco de lo que él mismo te da es es exacto es un acto de de muestra de fe hacia el hacia lo que hace las bendiciones de Dios el adorador entiende que el diezmo no es un regalo para Dios sino un regalo de Dios porque Dios nos da todo en primer lugar claro pues que hermosa lección hemos estudiado durante esta semana y ojalá que el gran mensaje que podamos tener no es solo de una persona en este caso Abraham sino que a través de diferentes circunstancias nosotros podamos manifestar nuestra fe en Dios a pesar de las adversidades e incluso aunque a veces nos alejemos de Dios nosotros podamos retomar el camino y tener esa reconexión con Dios muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado les invitamos a que nos acompañen en un próximo programa para el estudio de la escuela sabática para el estudio apparently hasta la próxima y ahora nos acompañaremos en un próximo programa y luego hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video